TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El secretario de Salud de Boyacán, Germán Pertuz, indicó que de ahora en adelante hay que lograr el fortalecimiento institucional de esa S de nivel 2, gracias al giro de esos recursos que ya se encuentran en las cuentas de la institución. Es así como después de un arduo trabajo ordenado por el señor gobernador, trabajando de la mano con la gerencia y el equipo financiero del Hospital Valle de Tensa, con el equipo de la Secretaría de Salud, se logró la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del programa de saneamiento fiscal y financiero para el Hospital de Segundo Nivel de Atención Valle de Tensa. Este programa fue por un valor de 10.301 millones de pesos, los cuales fueron consignados el día jueves a las cuentas del Hospital Valle de Tensa. Se le dio desde la Junta Directiva del Hospital al señor gerente 15 días hábiles como plazo para que pague todas las acreencias en el siguiente orden de importancia. Primero, trabajadores, acreencias laborales y pensionales. Segundo, proveedores de servicios de salud. Y tercero, proveedores de servicios conexos, alimentación, vigilancia, transporte. De esta forma, saneamos todos los pasivos a junio 30 del 2016 por parte del Hospital Valle de Tensa. Son dineros excedentes del Sistema General de Participaciones de la Gobernación de Boyacá. No son dineros girados por ningún ministerio para ese fin. Es plata del departamento de Boyacá que el señor gobernador decidió destinar para poder aliviar en algo la crisis financiera que se presentaba en este hospital. Con esto esperamos darle una estabilidad financiera al hospital y una segunda vida. Esperamos que el hospital con esta inyección económica tenga un segundo aire financiero y la gente se comienza a preocupar realmente por lo que es, que es prestar unos servicios con calidad, con humanidad, con eficiencia y oportunidad a toda la población del Valle de Tensa. Y sobre todo, lo más importante, entender que es un solo hospital. No podemos seguir permitiendo que la gente siga hablando del hospital de Guateque, del hospital de Garagua y esta pugna interna entre hermanos continúe. Es un solo hospital, el hospital Valle de Tensa. Se habló con el gerente, se le dijo, bueno, doctor, ahora sí necesitamos proyectos para comenzar a renovar la dotación hospitalaria de este centro asistencial, proyectos para infraestructura. Pues estamos esperando, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud, sé que esas ideas que tenemos vamos a convertirlas en realidad y entendemos y sabemos del gran compromiso del señor gerente, el doctor José Omar Niño, que lo ha estado haciendo muy bien en el departamento de Boyacá. Con esta inyección de capital, se logra superar la etapa crítica de riesgo financiero que afrontaba esa entidad.